Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid Te invita a que escuches y leas con nosotros durante 40 días el Nuevo Testamento Evangelio según San Lucas San Lucas 1 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Las cosas en las cuales has sido instruido Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Adías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Zacarías hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió, no les podía hablar. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitarme a frente entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel, a donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, qué salutación sería esta. Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y se ha llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta, Elizabeth, la que llamaban Estébil, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Se quedó María con ella como tres meses. Después, se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día, vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre dijo, No, se llamará Juan. Le dijeron, ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Él pidiendo una tablilla escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y comenzó a bendecir a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea, se divulgaron todas estas cosas. Y los que las olían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que los visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. San Lucas 2 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, Repentidamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída, y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad del Nazaret. El niño crecía, y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. San Lucas 3 En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconique, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. La gente le preguntaba diciendo, Entonces, ¿qué haremos? Respondiéndoles decía, El que tiene dos túnicas, ve al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también, unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿Y nosotros qué haremos? Les dijo, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, ansiaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, Herodes el tetrarca era arrepentido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas, añadió además esta, Encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y, mientras oraba, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de treinta años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melqui, hijo de Jala, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Sorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cozán, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nahazón, hijo de Aminabad, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nator, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxar, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Zed, hijo de Adán, hijo de Dios. San Lucas 4 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, ve a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me has sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás. Entonces le llevó a Jerusalén. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de Él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Señor enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, Sin duda me diréis este refrán, Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, De cierto os digo, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Nahamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24 versículo 35 versículo 35 Gracias.